¿Qué es la Fundación de Salud Mental Chile? La Fundación de Salud Mental Chile está totalmente ligada con la cultura ancestral y con los grandes artistas contemporáneos y en esta mixtura su objetivo es poder provocar un arte medicina que nos pueda ayudar a todos a poder construir un mejor pasar por este sueño de la vida. Así que con todo el entusiasmo los invito a que participen porque vamos a hacer una gran red de artistas que va a crear un arte sanador, un arte medicina para todos. Muchas gracias y nos va a ir muy bien. Gracias. 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 Gracias.